La profecía se cumple, por primera vez en el mundo, la revelación musical del milenio, con el indio cantor de América, acá en Guaracá, claro que sí. Y cabrón, hay cabrón brindas, a ver cuitzacuna, cómo están mis amores de Guayas, Machana y toda la serradía del Ecuador. ¡Ay, qué guay, ya me llamo! ¡Buenas noches, amiguita! ¡Alá, chau, abrita, suma marikangi, nyukata kuyaycha, nyukata jakija! ¡Alá, chau, abrita, suma marikangi, nyukata kuyaycha, nyukata jakija! ¡Tenya tachari, mamata tachari, kushkita tachari, wasita tachari, No se pondrán celositas, las que están fuera del Ecuador, que para todas alcanzo, yo soy como el otro, vean. ¡Hajajajajaja! ¡Uy, ay, kaita! Angelito gani, guarakita gani, pita tan manchasa, mayta tachari, chuchusa. ¡Opa, sisashina, unanayakapi! ¡Oh, ay, 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 ay! ¡Hiss! ¡Hasó! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uwana, kita, kapita, manchanchu! ¡Taita, juzga, tamimanchan! ¡Oh, ay, 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 ay! ¡Pey! ¡Pey! ¡Hasó! ¡Ay, pibicanchi, Ecuador, quichua! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡A ver, guarnicuna! ¡A ver, mamitas! ¡Ángel, taca! ¡Una piñaito y con picante! ¡Voyangui! ¡Hey! ¡A ver, con este ritmo, palmas arriba, todos! ¡Sí! ¡Ay! ¿Y esto qué quiere decir? ¡Soy ángel guaranca, no temo a nadie! ¡Sólo a mi Dios! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yamupikla! ¡Tuta yamupikla! ¡Kantayo yarini! ¡May pijarinishpa! ¡Sí! ¡Yamupikla! ¡Tuta yamupikla! ¡Kantayo yarini! ¡May pijarinishpa! Uratarikuspa, kanatarikuspa Napirikuripi, kamantawakani Chimbatarikupi, huayraje huakaku Hawatarikupi, puyujapujaku Ay, huambritari, karumantabikanta kayu yari Enseleje de acuerdo de ti Uratarikuspa, kanatarikuspa Pipa, kanatarikuspa, kanatarikuspa Solito, kanatarikuspa Uy, ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, Alejandro, ¿qué pasa? Sí, señor Y eso va para toda mi familia en Guaracan La generación musical En donde perdura para siempre